Tu pilota, todo tuyo el canal Bueno, buenos días Eso yo lo corto porque Buenos días, buenas tardes Buenas tardes, buenas noches Eso es como saludar tú No yo Bueno chiquillos, hola de nuevo Que hacía mucho tiempo que no salía yo En este canal Pero la verdad que con lo que se está Cociendo, está aún Un poco apático, la verdad que sí Pero bueno, como hoy es día 26 Es el día de mi cumpleaños Y nos han dejado salir Un ratito, bueno no a todos Nos han dejado salir a los papis Con los niños y eso ya Parece que no, pero Un poquito de alivio Aquí no vamos a tropezar a mucha gente Bueno, aquí en el valle No se ha notado mucho porque la verdad Es una zona rural Y la gente pues va a goterones y tal Pero me imagino que en los grandes núcleos Se habrán acumulado un poquito más de gente Porque al vivir en un piso Está la gente toda cansada y hastiada Ya de cuatro paredes Necesito ya empezar una cierta Una cierta normalidad Porque esto ya es la fase del miedo absoluto Miedo de salir, miedo de tocar cosas Miedo de todo Y la verdad, el virus va a estar ahí Con nosotros siempre O sea que hasta que no salga una vacuna O lo que sea que tenga que salir Vamos a tenerlo ahí presente Y el miedo es lo menos que podemos tener ahora mismo Eso va especialmente por los que Sobre todo en Twitter Que es el pozo de los Que se ponen ahí Pues no se debe dejar salir Pues mira que irresponsabilidad No sé, no sé cuánto Mira, si tú quieres vivir con el miedo Y te quieres pasar el próximo Tres años metido en tu casa sin salir Pues allá tú Pero te voy a decir dos cosas Una, lo que te acaba de decir Estel El virus vino para quedarse Dos, te vas a morir Me voy a morir, se va a morir Todos nos morimos Decí a mi abuela que para morirse solo hay que estar vivo Vivir con miedo solo es retrasar lo inevitable Será de viejo, será por un accidente Será por una enfermedad Será en un mes En 10 años En 20 años Queremos volver a vivir Mínimamente con las medidas de seguridad Con el distanciamiento social Con las mascarillas Pero queremos vivir Queremos ir a correr Queremos ir a disfrutar del aire libre Manteniendo la distancia Respetando Cumpliendo las normas que sean Pero queremos libertad Para poder hacer ejercicio Porque al final Toda esta mierda Nos va a pasar factura A la salud Sobre todo a las personas Que ya hemos pasado de los 40 Hipertensión Colesterol Dolores articulares Etcétera Etcétera Esto nos está perjudicando Y va a ser un problema sanitario Grave añadido A la larga Y es tan importante Porque nuestra salud Es lo primero Es decir Está bien que pongan unas medidas Y que nosotros todos Las respetemos Y yo creo que de ahora en adelante Casi todos vamos a respetar Esas medidas Pero no podemos estar enfrentándonos Unos a otros Vamos a ver Si no quieres salir No salgas Quédate en casa Pero eso no va a evitar Que el virus Tarde o temprano entre Lo que hay que hacer Es estar fuerte Es decir Hacer deporte Vida sana Una alimentación Sobre todo sana Para que cuando entre El virus que tenga que entrar Nos coja lo más fuerte posible Para poder aliviar El sistema sanitario Porque el sistema inmunitario Además del sistema sanitario Se ve debilitado Por una mala situación emocional Y por una mala situación física No hacer deporte Conlleva a que tengas Un poquito menos de defensa El deporte te ayuda A tener mejores defensas No lo decimos nosotros Hay un montón de estudios Expertos y profesionales Que lo afirman Y además te mejora emocionalmente Tener una actitud Tener una actitud Emocional positiva Ayuda a tu defensa Este confinamiento Evita que hagas deporte Y evita O te empuja A tener un estado emocional Negativo Lo sabemos ya Porque lo hemos vivido Y lo hemos tenido que pasar Ya lo contiene el último vídeo Con los problemas del sueño Claro Es que todo esto Genera mucho estrés Mucho estrés De miedo Miedo a tocar Y que te contagies Miedo a que entre el virus Y te coja los problemas Pulmones Es que la fase de miedo Es la peor que puedas tener Porque eso va a causar Que tengamos miedo Hasta de beber agua Porque pensemos que El agua Va a tener el virus Y estamos rodeados De virus y bacterias Lo único que hay que hacer Es convivir Convivir de la mejor Manera posible Pero lo que sí es cierto Esto a mí Sí me ha enseñado Mucho Sobre todo Que no debemos esperar A que ciertas cosas Pasen Para nosotros Estar preparados Ante todo eso Es decir No solo estar sano No solo hacer deporte Sino también tener en casa Y es lo que yo voy a hacer Es cierto Ahí está el gato Que no me dejes hablar Es que está súper mimoso Pues no se te está viendo nada Que voy a invertir en mi salud Es decir Si yo por ejemplo Hace un par de meses Hubiese tenido Una bicicleta estática Cuando yo me rompí el peroné Me hubiese venido De maravilla Para ejercitarlo Es decir Siempre en contacto Con mi fisioterapeuta Que me diera una serie De opciones Y de ejercicio Y yo hubiese podido Estar mejor en casa Pues en esta ocasión También Nos hubiese hecho falta ¿Verdad? Un rodillo O una bici estática Una serie de cosas Para nosotros Poder ejercitarnos en casa Es decir Tener un pequeño Pequeño gimnasio en casa Para esos Para esos inconvenientes O por ejemplo Una semana Que no pueda ir al gimnasio Porque hay mucho trabajo Y no se puede ir Pues tenerlo aquí preparado Y eso es lo que voy a hacer yo Preparar el futuro Es curioso Que invertimos En una sala gaming En una sala multimedia Nos gastamos un pastón En un super televisor Pero luego elegimos No gastar 100 euros En una bici estática Creo que estamos En un momento Donde hay que reconsiderar Las prioridades Yo por lo menos Sí que lo voy a hacer En cuanto Se abran los comercios Y en la medida de lo posible Yo sí voy a invertir En esas cosas Porque Que no pueda salir Pues bueno Pues contratas Un profesional Que te diga Qué ejercicio Tienes que hacer Lo planificas Y lo haces en tu casa Para los convenientes Por ejemplo Torcedura de tobillo Que tengo el brazo mal Que tengo que hacer rehabilitación Y no puedo desplazarme Porque vivo solo Y no tengo a nadie Que me lleve Pues eso es planificar Un poco el futuro Yo creo que hemos vivido Un poco a lo loco Y es bueno Que eso Que eso se cambie Hay que reactivarnos Y hacer cosas nuevas Y volviendo al tema De la situación actual Y salir Hoy justo Acaba de decir El famoso Simón De sanidad Que pasear Y yo creo que es Transponable A pedalear O correr Solo Nunca Ha supuesto un riesgo Para la transmisión De la enfermedad O del virus Repito Simón El de sanidad La referencia Que todos tenemos El experto Ha dicho que Pasear en solitario Nunca ha supuesto Un riesgo Para la transmisión De la enfermedad Cosa que yo me pregunto Para que carajo Entonces yo llevo Encerrado Y ella lleva Encerrado Más de 40 días Sin poder correr Caminar O pedalear Por nuestros montes Montañas Y caminos Donde no vamos A tropezar a nadie Y no me vale Ya el rollo De pues Todos iguales Si no se trata De todos iguales No todos iguales Se trata de que La enfermedad Progrese De manera Más lenta Si España Tiene más pico De enfermo Ha habido más fallecimientos Y ya no nos comparamos Con países Demasiados lejanos Con otros países Que se supone Que están peor Como Portugal Y en Portugal Lo han hecho Mucho mejor Creo que Deberíamos de Reconsiderar Y replantear Si tal vez Nos hemos equivocado En la gestión De esta situación Pues sí Porque nadie Nadie es un sabio Nadie sabe Cómo hacer las cosas Especialmente bien Pero yo creo Que no se puede ir De esa manera Coartando Las libertades De cada uno Que se emite Un protocolo Un protocolo De seguridad Señores hay que hacer esto Señores tienen que hacer esto Para que no se contagien Y cada uno Individualmente Tomar sus propias Decisiones Yo creo que Es la mejor manera Lo que está claro Es que también Hay que invertir O sea Los gobiernos También tienen que invertir Sobre todo Ya lo hemos visto En los dos pilares fundamentales En sanidad Y en educación Hemos tenido Muchos niños En casa Sin poder comunicarse Con sus colegios Y sin poder estudiar ¿Qué hacen esos niños Parados en sus casas? ¿No les da pena? A mí me parece terrible Y sobre todo Lo de sanidad Esas pobres personas Que han muerto En este país Sin tener a nadie al lado Sin una mano Que les coja Y les diga Tranquilo No va a pasar nada Señores Eso es muy triste Es muy triste Para una persona Morir sola Yo creo que esto Debería De replantearse Y a ver un cambio Bastante drástico Y bastante duro Que se facilite Que las personas Puedan Sobre todo Despedirse De sus seres queridos Que no vuelva a pasar Esto que ha pasado ahora Otra cosa Que se ha demostrado En el día de hoy Con las fotos Que se han visto De mucha gente Saliendo a la calle Es que el hecho De que nos oculten Información Que es lo que ha pasado Con los 23.000 fallecidos Que realmente Han sido casi el doble Porque ya se ha demostrado Que hay una deficiencia En el registro de datos Es que si nos ocultan Información No podemos concienciarnos Con la gravedad De la situación Y se ha ocultado El dolor El sufrimiento Y la muerte Que se ha derivado De esta enfermedad Cuando tú ocultas Ocultas información A la población A las personas No les puedes exigir Luego Que actúen De manera responsable Porque no son conscientes De las consecuencias Y hoy lo que ha pasado Es que la gente Ha salido a la calle Y algunos Pues Lo de mantener las distancias Y que los niños No jueguen juntos O que no vayan al parque No lo han respetado Pero eso es consecuencia No de que las personas Sean irresponsables Sino de que las personas No son conscientes De la gravedad Porque se les ha ocultado La información Es como a los niños Vamos a ver Si tú le ocultas a un niño Ciertas cosas Pues el niño Al final No tendrá miedo De ponerse en un precipicio Se pondrá Se caerá Y se matará Sí Es un poco drástico Pero es que es así No se pueden ocultar las cosas Si quieren que la población Esté al tanto Y respete lo que hay No le puede decir No, es que solo hay Un fallecido No va a pasar nada Aquí no va a pasar nada Porque hagamos una manifestación O no pueden haber 45 días de confinamiento Donde lo que la población Recibe es información De cómo hacer bizcochones Cómo hacer flexiones en casa O el resistiré Cuando la realidad Son las UCI saturadas La falta de respiradores Y los fallecidos En las morgues saturadas Esa realidad Aunque duela Sea dolorosa Y te haga llorar Hay que mostrarla Para ser consciente De lo que supone El caos en el que vivimos Y hay que educar a la población Para que cuando empiece A volver a la normalidad Sea consciente De que tiene que respetar La distancia social Y el uso de las mascarillas Pero si tú no conciencia Con la verdad Es imposible Que la gente Se tome en cuenta Esas normas sanitarias Yo creo que ya por hoy Yo creo que ya por hoy Nos hemos puesto En plan Vamos Vamos Veníamos a grabar un vídeo Y salió otro Sí, yo qué sé Pero creo que ha salido Algo muy interesante Bueno, ustedes pues Como siempre Pueden decir lo que quieran Por supuesto Nos lo comentan Los comentarios están abiertos Para el debate Siempre desde el respeto Pueden estar totalmente En contra de nuestro punto de vista Por supuesto Es muy respetable Pero también pedimos Que se respete Nuestro punto de vista Hasta ahora Nos hemos mantenido callados De hecho Hemos subido muy pocos vídeos No ha estado el ánimo Para subir vídeos Pero Ya teníamos ganas De decir Lo que pensábamos Y de no callarnos Y teníamos ganas De dejar de tener miedo Y de decirle A los demás Como vemos nosotros La realidad Y es lo que hemos hecho Con este vídeo Estés de acuerdo o no Aquí tienen los comentarios A tu disposición Por favor Nada de insultos Nada de Bueno, nuestra gente No es así Nuestra gente Nuestra comunidad No es así Al contrario Pero si aparece alguien nuevo Que sepa Que insultos Y salidas de tono Las suelo eliminar O bloquear Si nos llevas la contraria Perfecto Si insultas No nosotros Sino a otros De la comunidad En los comentarios Tu comentario va a ser eliminado Pues ya está Pues ya está Pues bueno chiquillos Mira que bien nos hemos quedado Espero que estén Que estén bien Que sigan para adelante Como siempre Que no se olviden De alimentarse bien De hacer deporte Dentro de las posibilidades Que ustedes tengan Porque eso El sistema inmunitario Se los va a agradecer Y Y a seguir Al día a día Y ya de paso Le ponen aquí debajo Feliz cumpleaños No Si ya me lo han puesto Por todos lados Claro Si recibí un montón De felices cumpleaños Bueno Esta noche ya me hice Un postre de esos De galletas No soplaré vela Por si acaso Me voy a decir Adiós a tu chiquillo Adiós chiquillos Adiós chiquillos Gracias por llegar Al final de este vídeo Puedes apoyarnos Suscribiéndote Dando me gusta Y comentando Y síguenos también En Twitter y en Instagram Todo esto lo encontrarás En la descripción del vídeo Gracias por estar ahí Adiós chiquillos Adiós chiquillos Adiós chiquillos Adiós chiquillos